Música Soy Karen Blanco, gobernadora infantil y acompaño al doctor William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, en representación de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento, en este tercer proceso de rendición pública de cuentas con énfasis en el desarrollo, garantía y cumplimiento de todos nuestros derechos. Valora el esfuerzo de este gobierno para ejercer la participación activa de todos los niños y niñas del departamento, en estos cuatro años de ahorro trabajo donde nos van a mostrar todas las acciones que ellos han realizado para así garantizar todos nuestros derechos. Ejercer el derecho a la participación desde nuestra infancia y adolescencia es una apuesta para mejorar la gestión y nuestro futuro. Música